Capítulo 335 Ya era tarde para cuando Sonia salió del hospital, por lo que se retiró a la residencia fariña a pesar de su enojo. Debo exigir una explicación de Roxana por lo que ocurrió y darle una muy severa advertencia, pero primero debo pensar bien en qué le diré. Sonia no pudo dormir ni un poco esa misma noche debido a que ese asunto no abandonaba su cabeza. A la mañana siguiente, ella tuvo un desayuno sencillo para luego hacer que el conductor la llevara a la casa de Roxana. Mientras tanto, Roxana estaba desayunando con sus niños y Bautista, quien ya se sentía mucho mejor después de tomar sus medicamentos, estaba disfrutando mucho de su desayuno y Roxana suspiró aliviada cuando vio que él volvió a recobrar su espíritu de antes. Ella acababa de organizar un plan para llevarlos al instituto de investigación después de que terminaran de comer cuando un invitado inesperado llegó a su hogar. Roxana se puso de pie cuando escuchó el timbre, mientras que sus niños seguían desayunando y fue a la puerta, pero su corazón se hundió tan pronto como vio de quién se trataba. Volteó hacia atrás y le pidió a Lisa. —Voy a salir por un rato, por favor cuida a los niños. Lo cual fue reconocido por Lisa al instante. Los niños no tenían idea de que había un visitante a la puerta y se despidieron de Roxana con la suposición de que iría al trabajo, ella le sonrió como si nada hubiera ocurrido, pero, después de darse la vuelta, lo único que quedó en su rostro era una cara carente de emociones. —Señora Fariña, ¿cuál sea la razón por la que vino? Hay que discutirlo afuera. Ella podía reconocer que Sonia estaba ahí con malas intenciones y no quería que eso afectara a sus niños. Sonia regresó a su auto sin decir una palabra después de mirarla con desprecio y Roxana vaciló por unos instantes antes de acompañarla. El auto no se detuvo hasta que llegó a un café cercano, pero Sonia mantuvo su silencio con una cara seria, aunque Roxana podía sentir con claridad la animosidad que emanaba de ella. —De seguro quiere hablar conmigo sobre Luciano. Una vez que ambas tomaron asiento dentro del café, Sonia por fin rompió el silencio. —Estoy segura de que sabes la razón por la que estoy aquí. Roxana reconoció sus palabras de un modo implícito con los labios apretados y una mirada indiferente. —Hace seis años, te fuiste la familia Fariña de un modo repentino y dejaste atrás un acuerdo de divorcio, lo cual puso en la ruina la reputación de la familia. Pero yo ya no tenía ninguna intención de hacerte responsable por ello debido a todo el tiempo que transcurrió desde entonces, para la mala suerte de todos, tenías que regresar al país a escondidas e incluso te involucraste con Luciano. La voz de Sonia sonaba sumamente apática. Como lo había mencionado antes, tú jamás eras parte de la familia Fariña. Ya te lo había advertido una vez cuando te asociaste por primera vez con Luciano, pero al final lo único que hiciste fue faltarme el respeto al seguir yendo tras de él. Roxana apretó su frente un poco. —Dejemos en claro que todas mis interacciones con el señor Fariña son por el bienestar de Ella y de la misma manera que usted no quiere que me involucre con él, lo mismo puedo decir al no querer meterme en algún problema. ¿Qué motivo tendría yo para ir tras él con tanta persistencia? ¿Me quieres decir que, en cambio, él ha sido quien ha estado yendo tras de ti? Sonia miró a Roxana como si se burlara de ella. Pero, aun si eso fuera cierto, no debiste hacerlo, en especial cuando Luciano está comprometido y su futura esposa jamás serás tú, pues yo nunca permitiré que él se case contigo. A Roxana no le sorprendieron las palabras de Sonia y fue por eso mismo que ni siquiera se sintió molesta por ellas. Sin embargo, Sonia añadió, la vez anterior me hice de la vista gorda con tu interacción con Luciano por el bien de Ella, pero haberle causado daño a Abril es algo que yo no puedo tolerar. Ella se había lesionado cuando intentó salvarme, pero, justo cuando estaba cerca de recuperarse por completo tras un proceso tedioso, decidiste empeorar su lesión. No hay forma que yo llegara a permitir que alguien tan cruel como tú estuviera tan cerca de Luciano, Roxana. Esas palabras hicieron que la expresión en el rostro de Roxana cambiara un poco. ¿Empeorar su lesión? ¿Es por lo que ocurrió anoche? Ella sabía que Abril solo estaba actuando, pero de todos modos no tenía palabras para formular una respuesta que la pudiera defender. Sonia supuso que su silencio era una confesión implícita a sus acusaciones y la miró con rabia con mayor intensidad. «Será mejor que te comportes, porque a mí no me molesta tener que enviarte de vuelta de donde saliste».